Hola mi nombre no es Alexandra ni mucho menos alegandra mi nombre es Alejandra Fuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya no tengo pretexto por haber desaparecido yo sé que tengo mil y un razones para mencionárselas pero no es pretexto yo tengo que estar aquí aquí grabando y voy a ser ya más constante ya no los voy a dejar y espero que ustedes no me dejen el vídeo de hoy es algo muy diferente tengo la oportunidad de colaborar con una marca que me mandó unas cosas muy bonitas muy bonitas unas ya las usamos para este makeup y bueno les voy a enseñar cómo hacerlo espero que les guste mucho y si les gusta mucho pues comenten va a ser una sección de nuestro canal maquillándose con Ale ya le pondré un nombre y espero que les guste mucho pues empecemos bueno pues vamos a iniciar ya me hidraté en la carita ya me hidraté en los labios y ahorita yo soy fan de estos espejos o sea lleno un poco como con un espejote no soy fan de estos y pues del lado de que tiene aumento para vernos mejor porque miope entonces vamos a iniciar con el primer el primer que me llegó fue este tiene un diseño muy elegante es muy bonito viene sellado hay que siempre fijarse que sus productos estén cerrados yo no soy fan como de brochas entonces entonces yo lo aplico así lo aplico en este dedo en este de aquí ponemos un poquito y a toquecitos lo vamos a ir distribuyendo esto de verdad yo no lo usaba antes yo era súper mala pero entendí que para que un maquillaje se vea bien tienes que cuidar tu piel entonces pues es mejor con estos productos porque aparte son buenísimos para los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que son productos que yo pues siempre he tratado de comprar me explico y la ventaja de que ya tengas la piel hidratada es que el primer se fija más entonces podemos poner aquí y ya por último esta zona de verdad chavas cuiden esta zona bastante y ya el exceso lo pueden distribuir para el cuello este maquillaje de primavera de verdad de verdad soy tan fan que hasta tengo los correctores ya no tengo las brochitas porque no soy fan de las brochitas entonces como que no las cuido pero yo me pongo este rojo primero agarro un poco así y a toquecitos de verdad toquecitos aquí porque luego hay veces que traen así como el aquí de mapache pues no es a toquecitos así un poquito si tienes todas esas almohaditas esta está más fácil porque si no se te adormes el dedo esto es porque yo tengo mi ojerita muy marcada y pues de que no duermo mucho y así es que la tesis del coronavirus que no nos dejan en paz así a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos en esta zona también para vernos parejas me explico porque hay veces que tenemos el mejor producto de la vida pero no lo sabemos utilizar entonces ahora es este y encima de este corrector ocupa el amarillo así y van a toquecitos esto ya nada más es para que nos dé una o sea se ve la diferencia ¿no? para que no se nos quede ahí todo rojo lo que me gusta mucho de los productos Saison es que siempre traen su instructivo o sea este para qué es, este para qué es, este para qué es entonces está súper práctico si no te sabes maquillar Saison es de verdad la salvación en cualquier sentido yo uso esta BB cream de Essica que igual es de la marca de, o sea es como un hermanito de Saison entonces igual coloco aquí y de verdad con poquito, 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 con eso nos alcanza para toda la cara no queremos vernos muy cargadas en la frente, por supuesto que tengo más frente que cara no queremos vernos tan producidas, o sea es un maquillaje de primavera, se supone que hace calor entonces si luego te maquillas tanto traes toda la pastota de maquillaje y eso ya no se ve nice entonces ahora sí, en movimientos circulares, así lo aplico yo y esto es lo que yo he aprendido viendo videos de beauty bloggers entonces esto igual es así si a ustedes les gustan mucho las brochas, a mí casi no me gustan las brochas porque siento que pican y yo siento que las almohaditas ocupan mucho producto o sea mis brochas sí las ocupo ya para cosas finales pero para esto no pero está bien, o sea hay que ser muy higienicas y lavarse las manos, la cara, todo o sea esto no es nada nuevo, ¿saben? tienen que tener cuidado con su piel desde siempre ahora voy a ocupar una paletita que me dieron esta va a ser mi favorita por siempre, estoy segura y vean, esto trae para qué sirve cada cosa y es súper práctico, la ventaja es que trae espejito entonces esto en la bolsita carguen con esto, es súper práctico entonces tomamos un poco a toquecitos, o sea no lo rayen a toquecitos y vamos a colocar un poquito aquí o sea de donde empieza como aquí la patilla, si yo tengo mucho pómulo aquí hasta la mitad, entonces empezamos así a toquecitos y subimos y bajamos, o sea ¿cómo que hacemos círculos? ¿me explico? para que se difumine, entonces y no se ve aquí como que desde que aquí inicia hasta que aquí acaba porque luego se les vea así el rayón entonces es así, a toquecitos, a toquecitos y difuminarlo, entre más toques tenga el maquillaje o sea tienes que usar poco maquillaje y entre menos, entre más toques tenga el maquillaje más natural se va a ver y ahora volvemos a tomar aquí en toquecitos retiramos exceso porque ya es la segunda pasada y igual de manera de aquí para acá y en toquecitos se tiene que difuminar, se tiene que difuminar o sea se tiene que ver oscuro aquí no se tiene que ver una rayo oscura aquí entonces dale like a este video si tú eres de las chavas que hace esto según yo cuando me maquillo yo no hago caras pero no sé aquí la nariz es muy importante porque es como para que todo se vea así me explico perfilado porque hay veces que o te haces la nariz muy chica o muy ancha y ya no cuadra como con tu rostro entonces lo que tú tienes que hacer es igual así mira con estos pincelitos y ponerlo desde aquí desde donde está la ceja hasta abajo tiene que ser en esta parte de aquí porque no se rellen aquí la nariz porque si no lo les queda muy delgadito o sea tiene que ser aquí al costado de la nariz en el inicio de la nariz y aquí es aquí abajo porque aquí en la primera puntita va el iluminador vamos a agarrar otra brochita y vamos a tomar el contour claro retiramos exceso y lo ponemos aquí ahora este trae un blush vamos a probar este blush yo realmente soy sumamente fan de ponerme blush vamos a tomar un poquito de este igual a toquecitos no lo llenen o sea no hagan esto o esto porque cuando haga el primer toque se va a quedar todo y concentrar entonces a toquecitos retiramos exceso y a toquecitos igual a toquecitos yo me pongo aquí en las mejillas porque tengo mucha mejilla mucho pómulo me lo pongo aquí y aquí así toquecitos toquecitos ver se ve ya lleva su tiempo chavos ahora yo si pongo un poco de este aquí en la nariz o sea ya lo que le vaya a dar así vamos un poquito aquí tiene que nada más poquito o sea vean no me estoy dejando la mitad son los poquitos ok me dieron un polvo translúcido de Saison que venía en la canastita lo voy a usar me gustan sus empaques porque se ven muy nice muy juveniles muy no sé soy fan de Saison de verdad ya lo dije como 10 mil veces en el video y no me importa soy fan de Saison viene así con su espejito con su almohadita y esto no son la maravilla pero ya les dije que a mi no me gusta usar mucho esto entonces yo lo que hago es usar este y igual a toquecitos soy la niña toquecitos y ya de a poquito aquí nada más aquí ahí todavía no lo vamos a difuminar porque si queremos que se quede un poco de producto porque vamos a usar sombras vamos a usar sombras yo les estoy dando mis tips o sea nada más así o sea todavía se ve blanco de polvo pero no se tiene que ver blanco este asno sino o sea toma tu color entonces estoy usando esta brochita que es como diagonal para que vaya de la de fuera de aquí del ojo para el centro nada más hasta el centro entonces a toquecitos en círculos todos en círculos para adentro y aquí jalamos para adentro para adentro para adentro para adentro en círculos siempre son círculos círculos que vayan para adentro así como en la primaria ¿no? por acá ya que haya quedado así que no es lo de aquí para el centro vamos a tomar nuestra brochita plana y voy a agarrar un tono más cálido más más pasteluki aquí y ahora vamos del centro para lo que nos dé la brocha volvemos a agarrar nuestra brochita y con lo que quedó volvemos a arrastrar ya nada más el color porque estamos difuminando así exacto vean o sea no se ve la partida de color se ve difuminado yo lo que hago es como es plana y es así miren es así entonces yo lo que hago es ponerlo aquí en medio del ojo y empezar a darle así y ahora ya nada más tomo una brochita que sea así porque voy a tomar el primer color y lo voy a poner abajo de mi ojo aquí en la línea de las pestañas es con mucho cuidado mucho cuidado para que llegue así solo poquito porque hay veces que se dejan así como que el pincelazo me explico y es con la puntita yo por eso uso esta brocha volvemos o sea igual miren así con la puntita y apenas así tocan porque nada más es para aquí abajo agarro mi polvo translúcido este ya nada más para sellar todo lo que nos pusimos todo y hace que este hace que se vea un maquillaje más natural o sea no trae sin el color ¿me explico? vamos a ir con la ceja me mandaron este cepillito para cejas o sea es que soy fan de los envoltorios me explico vean este diseño tan bonito vean este diseño tan bonito es así y el cepillito y nada más es para que le dé tono a nuestra ceja yo siempre lo que hago es para arriba para que no se vea así todo enmarcado aparte de que se ve y siento que se ve más natural la ventaja es que no se ve toda pintada o sea toda plana este cepillito está muy bien muy bien me volví fan luego lo que pasa es que esta ceja es una mica diferente a esta pero aprendí que es como porque seguimos usando el cepillo así me explico entonces en mi lógica es como que hacer ahora esto al revés me volví fan de este este también se va a volver de mis favoritos me dejó las cejas muy bonitas y no se siente cargado o sea se siente como con un movimiento muy chido vamos a agarrar esta de aquí que es para volumen esta máscara de pestañas yo la he usado cuando era adolescente aprendí a ponerme menos porque también me ponen buen ven el cepillito es súper práctico para que si te dé volumen aquí está entonces yo lo que hago es arrancar desde abajo de las pestañas así de arriba así peinándolos me explico así quedaron ¿ven la diferencia? yo sí soy fan soy fan soy fan soy fan vuelves a agarrar tu sombra y solo la brochita plana que usaste del color cálido este de aquí con cuidado para ya no manchar tus pestañas ni el ojo ni nada para tapar todo eso que se mancha y ya no más usamos otra brochita para quitar el exceso yo sí soy de mezclar máscara de pestañas y estas dos son las que yo más uso esta que es para las de arriba y esta que va a ser para las de abajo y les voy a explicar por qué porque el cepillo de esta máscara de pestañas primer lash su cepillito es muy delgado ¿ven? entonces yo lo uso para las de abajo yo lo que hago es quitar la puntita así pero por dentro lo explico me mandaron unos labiales de estudio look me mandaron otros de otra colección y otros de otra colección entonces yo honestamente me gustan más los colores mate y me mandaron estos vean que bonitos están yo quiero hacerles un video de estos con diferentes estilos para ver todos los tonos se nos verían muy bien atrevernos es atrevernos a usarlos este es el tono teddy vamos a ver qué tal está este tono el chiste es atrevernos atrevernos y sentirnos seguras con lo que nos ponemos somos bellas con todos nos vemos bonitas esta es de la colección de de mate ya se queda estoy muy contenta la verdad yo creo que en esta etapa que estamos pasando el poder prepararnos para algo está super heavy está muy chido que lo estemos haciendo yo nunca me imaginé que me iban a ver aquí maquillándome y la verdad estoy muy contenta estoy muy feliz y muchísimas gracias por la oportunidad ya vieron que hay mucho entonces si ustedes quieren les puedo seguir haciendo videos son productos que yo he usado mucho tiempo y ahorita se me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos entonces estoy muy feliz porque me siento como pez en el agua y así me explico entonces vamos a cumplir este sueño juntos ustedes van a estar conmigo en este proceso y vamos a aprendernos a maquillar chavitas y chavitos porque también hay chavitos que pueden aprender de este video con estos trucazos tengo otros trucos para la piel todo eso si les interesa comenten aquí abajo y yo de verdad con muchísimo gusto los hago espero que les haya gustado mucho si les gustó ya saben que me ayudarían mucho dándole like y suscribiéndose aquí abajito dice suscríbete o suscribirse suscríbete por favor me ayudarías demasiado mucho muy buena vida la necesitamos nos vemos en otro video bye